El Ecuador para el mundo Hoy la nueva manera de hacer turismo En mi país, Ecuador Todos muy contentos, vamos a pasear Todos muy contentos, vamos a pasear Vamos en el tren y en el perrocarril Vamos desde Quito hasta Guayaquil Vamos desde Ambato hasta Guayaquil Vamos de Riobamba hasta Guayaquil Así es el turismo de nuestro país Así es el turismo de nuestro país ¡De mi niño Ecuador! Hoy en mi vida, llévame a pasear en el tren ¡Con gusto mi amorcito! ¡Vamos! El tren es turismo de nuestro país El tren es turismo de nuestro país Hoy ha regresado y somos felices Hoy ha regresado y somos felices Todos los turistas vamos a viajar Todos los turistas vamos a viajar Vamos en el tren y en el perrocarril Vamos en el tren y en el perrocarril Así es el turismo de nuestro país Así es el turismo de nuestro país ¡De mi niño Ecuador! Todos los turismo de nuestro país Todos los paisajes vamos a mirar Todos los paisajes vamos a mirar Pueblos y cantones de nuestro país Pueblos y cantones de nuestro país Con mi amorcito me voy a pasear Con mi amorcito me voy a pasear Vamos en el tren y en el perrocarril Vamos en el tren y en el perrocarril Así es el turismo de nuestro país Así es el turismo de nuestro país ¡De mi lindo Ecuador! Vamos en el tren y en el perrocarril Vamos en el tren y en el perrocarril Vamos en el tren y en el perrocarril Así es el turismo de nuestro país Así es el turismo de nuestro país ¡De mi lindo Ecuador!